Hola amigos de YouTube, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y el día de hoy hablaremos de los álbumes de una caricatura que marcaron las décadas de los 80 Que comienza el encuentro Los álbumes de los cuales hablaremos son de los supercampeones que lo conocimos aquí en México Del álbum que hablaremos es una caricatura que se transmitió en los años 90 en México Más conocida como los supercampeones Y hablaremos de este álbum pero que se llama Capitán Tsubasa La verdad, las cosas como son Esta serie fue creada por Yoshi Takasashi Mirashai El cual se inspiró en el mundial de Argentina 78 Creando el manga del Capitán Tsubasa en el año de 1981 Por primera vez la serie se estrenó en Japón el 10 de octubre de 1983 La serie cuenta con 128 capítulos y cada capítulo dura 22 minutos Donde se cuenta la historia del manga hasta el número 25 La serie además de que nos divierte Nos enseña reglas y fomentó que los jóvenes practicaran ese deporte El orzai Debe haber un hombre entre el portero y el atacante Pero si el defensa dejó a Oliver más adelante antes de que mandaran el pase El gol se anula ¿Quién no ha jugado a Llanero? Nosotros sí, veamos La defensa del Dupi está en dificultades Este álbum es de la editorial Navarrete y contiene 250 estampas o cromo Y bueno, le vamos a echar una miradita amigos Como podemos ver el álbum ya es un poco viejo, ya está despegado Y vemos que tiene una mica protectora Que estas son con las que antes se forraban las libretas Y podemos ver que aquí tenemos a los principales personajes Que son Oliver, Benji, Tom, Bruce, Patty y Steve Y aquí podemos ver amigos Las imágenes de algunos capítulos Y con sus narraciones Aquí podemos ver un partido de fútbol Aquí vemos que Benji paró un pernal Y pues vamos a la siguiente hoja Esta hoja es completamente de Benji Y pues está bastante genial Esta es de Oliver Esta serie narra la trama de un equipo de fútbol llamado Newpies Y siguiendo con el álbum amigos Aquí podemos ver esta estampa que es bastante rara Bueno, son dos Ya que esta estampa vemos que el color de pelo es un poco más oscuro Y aquí es un poquito más claro Y cambian todos los colores También podemos ver en el color de piel Bueno amigos, aquí también podemos ver algunas de las jugadas que hicieron Y las atajadas de los porteros Los supercampeones desafiaban a la física, la lógica y muchas cosas más Y antes no se pegaban como ahora las estampas Antes se pegaban con adhesivo o pegamento La verdad es que es un poco viejo Bueno, bastante viejo Y de todos modos lo diseñó en español Aquí vemos amigos como esta estampa no se distingue muy bien Los colores se ven algo borrosos en personajes O muy brilloso ¿Quién de ustedes no logró conseguir alguna estampa o el mismísimo álbum? Este álbum está completamente lleno y es parte de nuestra colección Amigos, aquí podemos ver una estampa donde Oliver está en el hospital Y hay una crepipasta Dicen, el final de los supercampeones Oliver estaba en un hospital y no tenía piernas Aunque solo es una crepipasta O sea que es una historia que no existió Vamos a tener Que cortarte la pierna Y aquí seguimos viendo las imágenes de Oliver en el hospital Y pues lo de la crepipasta no creo que sea real Ya que el final de los supercampeones Es de que Oliver fue un jugador profesional en España Amigos, como dato, la voz de Oliver y Patti Le realizó Elsa Cobiano En la versión latina Amigos, este álbum les pudo haber traído mucha nostalgia o muchos recuerdos Ahora pasaremos al álbum de Panini y veamos sus diseños Lo primero que vemos es la portada y vamos a comparar Acá se ven un poco cuadraditos y acá ya se ven digitales Como vemos este álbum es un poco más interactivo Ya que aquí puedes poner tu nombre, acá puedes dibujar Y acá vemos que los diseños están bastante geniales Y aquí vemos a Zora Subasa Zora significa cielo y Subasa significa alas Por eso vemos que en la serie cuando hace unos tiros le salen alas Y como les decíamos aquí dice que escribamos tres cualidades del portero llamado Genzo Aunque lo conocimos como Benji Y lo que nos gustó de este álbum es de que en medio viene un póster Y está bastante genial Ya que viene el personaje principal que es Subasa o Zora Que es más conocido aquí en México como Oliverato Y podemos ver que está bastante genial Y atrás podemos ver que vienen los jugadores Y acá se van poniendo las estampas Este álbum es de Panini Y es la alineación de los jugadores destacados Este álbum contiene 168 estampas Y vienen en estos sobres Los cuales contienen 5 estampas Y vamos a abrir estos sobres Acá vemos que los diseños sí cambiaron Aquí vemos a Genzo y a Zora A mí amigos la primera estampa que me salió fue Zora Y vemos que está bastante genial porque simula que está corriendo Y acá vemos que dice el balón es tu amigo Y viene el nombre del álbum que es Capitán Subasa Aquí podemos ver a la playera de Genzo Y aquí cómo da indicaciones al equipo Aquí les mostraremos algunos de los diseños de las estampas Amigos vamos a hacer una mini comparación de las estampas Del álbum antiguo y del álbum nuevo Aquí podemos ver cómo cambian las caras de los personajes Aquí podemos ver la del álbum nuevo Y aquí del álbum de los 80's Y podemos ver que cambia mucho su rostro Vemos que aquí se ve muy real Y acá se ve un poquito pues medio raro Y bueno amigos aquí vemos a Bruce Vamos a comparar Acá está la de las décadas de los 80's y la nueva Como podemos ver igual es mejor la nueva Ya que está digitalizada Y esta casi no se distingue su cara Pero igual está genial Amigos aquí vamos a comparar a Oliver y Capitán Subasa A Benji y Genzo Amigos como podemos ver la diferencia es mucha Ya que aquí se ve bastante real O sea me gustan más estas Aunque esto también se ve genial Y bueno vamos de este lado Que la portería se ve más real que a esta Hasta la gorra se ve diferente Los guantes Las nubes Y pues igual le gana la digitalizada Y bueno amigos ya que hemos concluido este video Esperemos si les haya gustado No olviden dejar sus gran likes y suscribirse También síganos en nuestras redes sociales Y recuerden Están viendo el canal de Emi y Elie Hasta la próxima ¿Y tú con qué álbum te quedarías? Soña El aire ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿ wollen? Gracias.